Hola chicos, el día de hoy vamos a comer. Bueno, voy a comer yo. Porque ustedes nada más van a ver. Miren lo que estoy comiendo. ¿Ustedes conocen el pozole? Es lo más rico del mundo. De verdad que siempre... Siempre he querido que... Mi abuela me haga otra vez pozole. A ver, ya me lo voy a comer de verdad. Lo más rico del mundo. ¡Qué rico! Acompáñenme por aquí. Uy chicos, me queda 10 de pila. No creo que puedan comerme todo mientras... Lago todo... Esto. Sí, ya sé, tengo un desastre. Agua. Agua de sabor. Es mini. Ya no puedo, ya no puedo grabar, ya no puedo grabar. Bueno. Nos veo en otro video, chicos. Bye.